La Unión de Gremios de la Producción UGP realizó un estudio para medir con datos exactos el aporte real de toda la cadena productiva, en respuesta a comentarios y reclamos sobre la falta de pago de impuestos por parte de los productores. Al respecto, el presidente Héctor Cristaldo habló de este estudio que abarca desde el 2014 hasta el 2016. Lo que nosotros hicimos es hacer un estudio que abarca desde el 2014, 2015 y 2016, tres años ya pos-reforma del paso del Imagro al Iragro y qué impacto tuvo eso en las recaudaciones. Hay una visión distorsionada o malintencionada que adjudica solamente como aporte del campo el pago del Iragro, cuando el campo es el centro de toda una cadena productiva que comienza con la parte de comercio exterior, con los ingresos que se genera al fisco a partir de la aduana por la importación de maquinaria, equipos, insumos, ya sea fertilizante, fitosanitario y otros productos que se usan en el campo. Eso ya genera un aporte importante en ese segmento. Después están los aportes directos como el impuesto a la renta, que la renta agropecuaria es una parte porque hay una serie de empresas, entre las 500 mayores contribuyentes, vemos alrededor de 80 y 100 empresas, varían de un año a otro, que son relacionadas a la cadena productiva, tipo cooperativa Colonia Unida, cooperativa Naranjito, cooperativa Santa María, cooperativa Naranjal, que están entre los 500 mayores contribuyentes, pero ellos tributan Iragro y eso ya no lo computan como el campo. Y realmente la cooperativa es la entidad que hace los actos de comercio de los asociados que son productores. Lo que muchas veces en el análisis simplista es, se exportó tanto, pero esa es la facturación, 3 mil millones de dólares y esa es la facturación de los exportadores, la facturación del campo no es esa. Entonces el Iragro está relacionado a la facturación del campo y también hay que tener en cuenta que el campo cambió, hay más de 40 mil pequeños productores de menos de 20 hectáreas que producen soja, maíz, los algodoneros se volvieron productores de grano, cambió el campo en los últimos 10 años, y de esos 40 mil la gran mayoría no son contribuyentes de renta porque no alcanzan el nivel mínimo de facturación para ser considerados contribuyentes. Y todo eso no tienen en cuenta muchas veces cuando hacen esas afirmaciones de que el sector no paga, lo que pasa es que hay un gran segmento que no es contribuyente y son más o menos el 23% de la producción, son 2 millones 300, 2 millones 400 mil toneladas que se comercializa pero no genera renta, si genera IVA, si genera selectivo al consumo, si genera impuestos inmobiliarios, que son los impuestos que paga el campo. Entonces creemos que esta sistematización y este abordaje con la visión de cadena y no con un abordaje parcial o sectario pone las cosas en su lugar y el aporte del sector en impuestos en los últimos 3 años es el 22% de la recaudación en toda esa cadena en los diferentes conceptos de impuestos y es 2.3 veces más que lo que generan como aporte las binacionales y taipulles en esta junta. Es 17 veces más que lo que genera el sector financiero. Entonces esa es la realidad que muestra cuando se da una mirada amplia y una mirada abarcante, no una mirada sectaria o restringida. En este estudio se especifica que el aporte agrícola representó en promedio de 2,3 veces más la contribución en concepto de royalties de entidades bancarias y 17,5 veces más que el sistema bancario financiero. En 2016 el sector agropecuario proporcionó 6.493 millones de dólares al Producto Interno Bruto de los cuales más de 5.000 millones de dólares provinieron de la agricultura. El titular resaltó que se debe trabajar en el ajuste impositivo en general a fin de mejorar la recaudación así como el gasto.